...y el guerrero, de los tres viejitos, pero bonitos. Y decían sus cantajes tan tristes, como daría un amor traicionero. Con los votos que debo entender, son sus penas igual que las de mí. Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvido de vivir. ...y la que sufro, por cuando no... ...y el gueto machín... ...y el gueto machín... ...y el gueto machín... ...y el gueto machín... ...y el gueto machín. ¡Oh María! ¡Oh la poseñadora estrella! A la vez de tantos y tantos hijos Que te amanece un rebuzo En todos los seres Gracias A todos los que se han volado con la música A la música con tantos caritos De Linares Esperando a que vuelvas dormido Yo me entregaré a la noche de una O que sea que sea castigo O reclamo de mar y a tu amor Vuelve, vuelve bien seguida Y darte su voz Por cuando no Gracias Vuelve, vuelve Tenga querida Vuelve a pasar Nosotros te decimos Un permiso